¿Qué tal chavales? Estamos en un nuevo vídeo, dadle un like y os quería comentar que me ha llegado el paquete de las cartas restantes del Remarín y luego tenemos el sobre, un momento, un oro y vamos a hacer un unboxing, obviamente vamos a empezar por el paquetito y voy a ponerlo ahí, obviamente, chavales y pues vamos a empezar a abrirlo ahora vengo, chavales, tin, tin, tin bueno, ya sabrán, me lo caen las cartas que me faltan que esto está bien, ¿eh? está bien pegadito esto a ver, a ver si cual, chavales espero que te hagan un nuevo golpe ¡ojo! con su envuelto, ¿verdad? chavales y aquí, las estas las cartas vamos a abrir el sobre esto viene muy bien pegado chavales, yo no sé cuándo me va a parar ya está ya está con papel, chavales con este papel con el switch aquí las cartas no sea un tío, me has tomado el papel este que guapo, chavales lo estamos abriendo, ahora os lo enseño esto me gusta más que lo que se quiere ya estamos casi, ¿eh, chavales? aquí todo y atención, chavales tenemos las cartas tenemos las cartas tenemos las cartas y bueno, ponen aquí querido, gracias cliente por tu pedido esperamos a ver si tú tu solicitud por ser una incidencia podemos visitar nuestro sitio web para ir y conectar con nuestro departamento de tu cliente contactaréis siguiendo las instrucciones o bien llamando a mi herr, pues esto aquí, chavales nada, notita y tenemos ya aquí todas las cartas chavales es que emoción y vamos a abrirlas atención con todas las cartas vamos a abrirlas y tendríamos el álbum completo luego sale ¿dónde estás? para ver Borja Iglesias Mingueza Peremilla he pasado la última a la última Vinny Souza Darder Rodrigo Sergio Herrera David García Catena Zubel Díaz Oitar Zabal Guillamón Javi Sánchez Gonzalo Plata Cerey Marino Dan Yuma y la campeón Cart chavales Tamello Rodrigo Bravo Navalgobia Isi Palazón Seferovic Nico Williams Sergio Busquets Gaby Gaby Otais Miquel Juan Cruz Nacho Larín y Dembélé firmado y Dembélé firmado tenemos aquí al Dembélé firmado la carta firmada de Dembélé que orgulloso sobre Momentum a ver si nos tocará a ver si nos tocará la Momentum de Lewandowski si es posible entonces vamos al álbum y lo vais a ir conmigo que voy a poner aquí el álbum a ver si se enfoca un poquito bueno dar un adrenalín de toda la vida y pues vamos a ver la última página ponemos todo o no bueno no sé chavales me pinto un poquito y es imposible eso es importante no perder ninguna carta aquí chavales y atención vamos a poner a Dembélé firmado la 512 y lo tenemos ya aquí Dembélé firmado chavales Dembélé firmado me faltaría ya una carta para completar todo esto y bueno chavales me faltaría Griezmann yo quiero poner la campeón carta vamos a poner las cartas ahora chavales puede que salga el vídeo un poquito largo pero es que vamos no me puedo resistir a hacer esto eso no es para ver estos chavales mira vamos a parar la campeón carta que es la 400 es cual 71 471 79 70 71 aquí la campeón carta chavales y vamos a por a ver no lo tenemos completo nos faltarían solo los balones de oro pues vamos a empezar ya con el billar real con el billar real que lo vais a ver ahora todo completito la 360 y la 356 actualmente y va a tener una carta 38 chavales nos falta una y atención chavales atención tenemos todo en billar real tenemos todo en billar real primera paginita completa aquí se enfoca bien la segunda toda complicita chavales y creo que vamos con el balladolí que tenemos aquí las dos cartas vamos a colocarlas 380 321 331 y va pantaloplatas 329 tenemos también el balladolí completo bueno no soy para cosas así el álbum porque luego vas a ver el vídeo obviamente y vamos a por el camello que ya es la única energy que nos faltaba pues a la única diamante que nos faltaba y como ves aún nos falta el sobre 405 y finalmente tenemos todos ya todos los diamantes los diamantes y vamos por los super cracks que me hacen ilusión ah mira no nos faltaba Larín por ponerlo Larín Larín 340 340 y ya está chavales que bien que bien está quedando esto y esperad voy a hacer el álbum para colocarlas por equipos y vamos a por los 4 super cracks y ya la tendríamos toda la página completa ya tenemos alborado aquí bueno no sé es que el álbum completo es una maldita burrada chavales o sea esto no se invierte los días y no me lo creo que lo haya podido completar fijate los buenos dedos no se invierte al a l혁 que lo hay es que el álbum se encarga le ayude que la gente